¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a reaccionar a este tema de EXO, el tema se llama Runaway, subtitulado al español, lo pidió, ¿quién lo pidió? Chen lo pidió, acá en Twitch, tenemos hoy temática de canciones para sentirse libre, así que vamos a ver qué onda con esta canción, ¿con qué se siente libre? Runaway Este es como el típico rap, ¿vieron? Cuando haces esto en el rap es como... Chac, chac, chac Libre soy, libre soy No puedo Perdón Mira, pendejo, me hiciste olvidar lo que estaba diciendo Aunque no sé qué estaba diciendo Ah, del típico rap Cuando un rap es bueno, este movimiento sale solo ¿Vieron cuando escuchas un rap? Este movimiento de... Esta cadencia de movimiento es porque está bueno, te está introduciendo La música de chac, 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 chac... ¡Gracias por ver! ¿Es de Corea este grupo? ¿Me pueden decir si este grupo es de Corea? Por favor. ¡Qué desgraciada! María, todo lo que vas a comer. ¡Qué rico! Sí, es de Corea, ok. Me gusta la voz. Por eso digo que ahí tiene buenos artistas en Corea, pero yo no sé nada de coreano, chicos. ¡Me caga eso! ¡Gracias por ver! 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 Me gusta que está como en... ...en inglés y está en coreano. ¿Está en coreano? ¿Está en coreano? ¿Dijo alguna palabra en...? No, porque está escrito ahí, capaz que yo me estoy confundiendo. ¡Qué capo? ¡Qué favor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué hardcore? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lindo color de voz, eh. Tiene muy lindo color de voz. Me gusta mucho el color de su voz. Y una balada que vea muy bonito con su color de voz. Y una canción. Me gustó. La leí toda, así que entra completamente en la parte de sentirse... Por eso voy yo. Que yo escuche la canción y diga... Uy, sí, con esta canción me siento libre. Estoy en este estado de ánimo completamente. Creo que vamos a eso. No porque la canción... Venga alguno y me ponga una canción, como les dije yo. Feliz cumpleaños. Y digan, ah, esta canción me hace libre. Sino que la escuche otra persona y también sienta como esa... Esa cosa de estar en ese momento y decir... Esta canción la quiero escuchar en ese momento. Así que me gustó. Me gustó mucho la canción. Me gustó mucho la voz. Linda la letra. Así que súper bien con EXO. No lo había escuchado, me parece, antes. No sé si es uno solo el que canta o son varios. Ahí, mientras me van comentando, voy... Voy viendo qué onda, así que esperen. Pero...